Estos esposos llegaron hace varios años a Colombia y a pesar de que intentaron incursionar en Bogotá, fue en Bucaramanga donde encontraron el escenario, el ambiente y los entornos adecuados para desarrollar su actividad empresarial, que en la actualidad emplea a 20 trabajadores. Bucaramanga es la ciudad de las oportunidades, Bucaramanga es la ciudad del emprendimiento. Aquí nosotros iniciamos con este emprendimiento hace tres años, gracias a Dios y a la colaboración de las oficinas como de la alcaldía, OIM y otros entes privados, nosotros hemos podido crecer a tal punto de que inicialmente éramos mi esposa y yo desde la cocina de nuestra casa enviando a domicilio y hoy en día hemos podido contratar a 19 personas. Esto ha permitido efectivamente que más personas tengan oportunidad a una vida laboral, que evidentemente también tengan recursos para poder mantener a sus familias y tener una calidad de vida diferente. Como ellos son muchos, las familias y hogares migrantes que se han establecido en la capital santandereana buscando un mejor futuro y han encontrado un respaldo institucional y ciudadano que les garantiza generar ingresos y emprendimientos exitosos en la ciudad. Pues en realidad es una oportunidad muy buena para nosotros como emprendedores y más como migrantes, demostrar nuestros productos, además la receptividad aquí en Bucaramanga ha sido muy buena, las personas son muy amables, son muy empáticas. Aquí en Bucaramanga especialmente, a lo largo de estos seis años que tengo aquí, he conocido gente muy empática y muy chévere que te ha brindado apoyo. Poder demostrar nuestros talentos, nuestras habilidades, demostrar que somos gente buena, trabajadora, que los buenos somos más, que venimos a emprender, venimos a trabajar, también a aportar a este país, aportar lo mejor que podamos de nosotros hacia el país para que todos crezcamos. Una nueva vida para estas personas quienes gracias a su talento y esfuerzo han aprovechado las oportunidades que les brindan las instituciones y el Estado para salir adelante.